Bueno, muy bien, empezamos con la segunda clase, luego de la primera clase que tuvimos en nuestro primer encuentro presencial, donde trabajamos la relación que tenemos los seres humanos con el saber. Y cómo surge este problema justamente de la relación que tenemos con el saber en la antigua Grecia. Entonces volvimos a la antigua Atenas, presentamos un poquito la cultura de la antigua Grecia y cómo surge este problema de la relación que tenemos con el saber con la filosofía de Sócrates. Recuerdan Sócrates, que era hijo de una partera, Fenareta, y había observado que su mamá atendía los partos de las comadronas de Atenas. Y reflexionando sobre esto, Sócrates concluyó que el conocimiento es como un parto, es decir, es como dar a luz, porque es algo que producimos desde dentro de nosotros mismos, con mucho esfuerzo, pero desde dentro de nosotros mismos. Por eso recuerdan el nombre que le puso a su método filosófico, es la mayéutica, que significa dar a luz. Luego de presentar la figura de Sócrates, ver un poquito los avatares que tuvo en su biografía, vimos que terminó ejecutado, le obligaron a tomar el veneno a la cicuta, bajo la acusación de haber intentado corromper a la juventud para que crean otros dioses, que no son los dioses de la ciudad. Vimos la figura de Platón, el segundo filósofo, importante de la antigua Atenas, quien fue discípulo de Sócrates, quedó marcado por la muerte y la ejecución de Sócrates, y recuerdan que Platón propone una teoría de las ideas, donde la filosofía lo que hace es liberarnos de la presión del cuerpo. Es decir, en Sócrates la relación que tenemos con el saber es una relación crítica, un saber crítico, autocrítico, que tiene como finalidad conocernos a nosotros mismos. Recuerdan el mandato que le da el oráculo del Apolo en Delfos a Sócrates es conocerte a ti mismo. En Platón, no, en Platón la relación que tenemos con el saber es una relación emancipadora, es decir, el saber nos libera de la ignorancia del cuerpo, el cuerpo nos retiene en la ilusión de que este mundo que vemos es el único mundo real, y Platón nos invita a ir más allá de este mundo, al mundo de las ideas, de los conceptos universales, abstractos, que es el mundo de lo nuevo, aventurarnos a lo desconocido, a pensar más allá de nuestra zona de confort, digamos. La alegoría de la caverna justamente muestra esa función emancipadora que tiene el saber. Y finalmente vimos al discípulo de Platón, que fue Aristóteles, que planteó una relación diferente con el saber. Es decir, en Aristóteles, el saber no tiene una función emancipadora, sino que tiene la función de permitirnos vivir plenamente como personas, es decir, realizarnos como personas, lograr lo que se llama la felicidad, la eudaimonía. Entonces, la felicidad es el objetivo, el bien supremo de la vida humana y el saber consiste en ejercer la razón, ejercer nuestra capacidad de razonar, de argumentar, de conocer ideas, conceptos universales y de vivir de modo racional, es decir, vivir de modo armónico, moderado, con cierta armonía, con cierto término medio. Y esta es el fin último de nuestra vida, esta es la felicidad, vivir de modo racional. Es decir, que el saber, en Aristóteles, es lo que nos da la felicidad, es la felicidad misma, el ejercicio de la razón. Y la virtud, recuerden, es el camino para llegar hacia esa felicidad. Hoy vamos a dar un paso más en esta segunda clase y vamos a dar una teoría que complejiza la teoría de Platón, Aristóteles, perdón, que es la teoría de Kant. Kant comparte con Aristóteles, digamos, que el ser humano es un ser racional y ser humano implica ejercer la razón, usar la razón, etc. Pero esto es posible en Kant cuando tengo otra persona que razona conmigo. Es decir, cuando puedo discutir, debatir, intercambiar ideas, etc., con otra persona. Y esto es posible en el espacio de lo público, lo que Kant llamaba lo público. Es este espacio comunicativo donde se intercambian ideas, conceptos, etc. Esto está en un libro, un artículo que Kant publicó en 1784 que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? De lo cual vamos a hablar, pero ya hacia la segunda mitad de la clase. ¿Por qué? Porque para entender la teoría de Kant y cómo Kant complejiza la idea de Aristóteles, del saber, tenemos que retroceder, no, tenemos que ubicarla en el marco histórico más amplio de un hecho que marcó el siglo XVIII, el siglo que Kant vivió, que fue la Revolución Francesa. Es decir, el texto de Kant que nos va a ocupar hoy es de 1784 y la Revolución Francesa es de 1789, es decir, cinco años posterior. Sin embargo, creo que hay que empezar por el final. Es decir, hay que empezar por ese hecho histórico de la Revolución Francesa que Kant denominó como un hecho moral y luego volver para atrás hasta 1762 cuando Rousseau publica el Contrato Social. Y una vez que tenemos la idea de Rousseau, del espacio public, de la voluntad general, podemos entender finalmente la teoría kantiana de lo público. Entonces, el camino que vamos a recorrer es, en primer lugar, hablar un poco, situar un poco históricamente de la Revolución Francesa. En segundo lugar, situar el pensamiento de Rousseau en 1762 cuando él elabora el Contrato Social. Y en tercer lugar, ver la teoría de Kant y ver cómo Kant retoma todos estos debates que habían en el siglo XVIII, cómo los reelabora y cómo esa teoría nos aporta para el camino que estamos recorriendo en nuestra materia, para entender un poco qué rol ocupan los demás en la construcción de mis saberes, en mi desarrollo como ser racional, etc. Entonces, vamos a presentar un poquito el hecho histórico, moral, que fue la Revolución Francesa. ¿Cuándo ocurre? Bueno, en 1789. Claro, bueno, en realidad ninguna revolución ocurre de la nada, no es una bomba que explotó y no sabemos de dónde, sino que tiene antecedentes, o sea, tiene condicionantes y factores previos que fueron incubando ese hecho histórico político. Veamos algunos. El más inmediato es la Revolución Norteamericana, que tuvo lugar en 1776 y puso a Inglaterra en pie de guerra y Francia colaboró, participó en la guerra de Inglaterra contra Estados Unidos. Esto generó un déficit muy grande en el Estado francés. Se calcula que más o menos el 25% de los gastos del erario público francés iban a financiar la guerra. El 6% financiaba los lujos de la Corte. Si vieron alguna pintura, alguna foto, o si han estado en el Palacio de Versalles, van a ver los lujos, cómo vivía la Corte Francesa de la época. Entonces, esto generó un déficit muy grande, difícil de cubrir. Luego, jugaban un rol importante también los campesinos. Si los campesinos eran el 80% de la población, la nobleza poseía el 20% de la tierra y los campesinos el 40%. Es decir, que ya era una clase social poderosa el campesinado. Y este déficit que había en la Francia de la época generó inflación y un aumento de impuestos. Es decir, aumento de la presión impositiva sobre el campesinado, inflación y, para colmo de males, en el invierno, entre 1788 y 1789, la cosecha fue muy mala y esto generó escasez de trigo y escasez de pan. Y esto generó un clima de descontento al clima que ya venía anteriormente. A su vez, los aristócratas que vivían de modo privilegiado sentían el efecto de este déficit y tenían que recortar sus gastos, su nivel de vida. No estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, empezaron a ocupar los cargos que ocupaban los funcionarios públicos que habían llegado por mérito. Es decir, la clase media había logrado cierto ascenso en la burocracia francesa por mérito hasta ocupar cargos altos como funcionarios. Y los nobles, cuando ven su presupuesto ajustado, ocupan esos cargos y echan a los funcionarios de clase media y ocupan esos cargos por sus contactos políticos. Esto genera también descontento de la clase media. No olvidemos que la revolución francesa fue una revolución de clase media. Por eso, Hossbaum habla de las revoluciones burguesas. Luego, hay otro proceso que se fue dando que fue muy, muy importante que tiene que ver justamente con el texto de Kant del cual vamos a hablar hacia el final de esta clase que fue el proceso de la ilustración. Es decir, fue un proceso político, cultural de, por un lado, un desarrollo de la ciencia, de un conocimiento científico liberado de los dogmas de la Iglesia. La idea de buscar libremente el conocimiento científico, la verdad, investigar sin prejuicios. En las academias, esto se fue dando en la enciclopedia, con la edición de la enciclopedia francesa, un primer proyecto proto-embrionario de lo que hoy en día es en Internet. Es decir, una serie de volúmenes donde uno podía acceder por orden alfabético a diferentes materias, a diferentes temas, de corte científico en general, también un poco político. Y también se fue dando en los salones literarios, donde se leían los últimos periódicos, se comentaban las últimas noticias, se escuchaban conferencias sobre los últimos avances científicos y también se discutía de política. Que esta es la segunda pata de la ilustración. Es decir, se ponía en cuestión la idea misma de un gobierno monárquico. Es decir, ¿por qué tenemos que tener un gobierno que no nos representa, que viene por sucesión hereditaria y que no responde a nuestros intereses? Entonces, aparece esta necesidad de un gobierno representativo y esta necesidad no ya de una reforma de la situación vigente, sino de una revolución. Esto fue también muy importante para entender la revolución francesa y parte de este proceso está dado por el texto de Kant que nos va a ocupar y el texto de Rousseau, el contrato social que también nos va a ocupar en esta clase. entonces tenemos estos factores de descontento, la situación complicada a nivel político. Entonces, se llamó, el rey decide llamar a los estados generales, que era una antigua asamblea feudal donde se reunían los representantes de diferentes estados o estamentos sociales para debatir alguna medida excepcional, para solucionar alguna situación excepcional de crisis, etc. Resulta que teníamos tres estados. Tenemos la nobreza, tenemos el clero, los sacerdotes, los obispos, y tenemos el tercer estado que era la burguesía, la clase media. Y los representantes del tercer estado, es decir, de la clase media, unos 610 representantes, empezaron a presionar para que se convirtiera en una asamblea nacional para discutir cuestiones de fondo, no solo en la coyuntura, sino qué tipo de gobierno queremos darnos. Luego viene el hecho fundacional, que es la toma de la bastilla. Fíjense que están las milicias populares que se acercan a esta especie de fortaleza que es la bastilla, que era una presión política, es decir, allí estaban los presos políticos los que estaban presos por haber desafiado el poder del monarca, es decir, que tiene un valor simbólico muy grande. Se toma esta presión, se liberan los presos políticos y ahí comienza el proceso revolucionario más agudo. Luego tenemos entre fines de julio y principios de agosto de 1789 varias revueltas campesinas, masivas y revueltas en las pequeñas ciudades. Es decir, que fue una revolución que se dio en el campo y se dio en la ciudad. No es solo una revolución urbana, como a veces se la quiere ver, como puede haber sido el mayo de 68 en Francia, sino que se dio en el campo y se dio en las pequeñas ciudades. Entonces se conoció como la grande peur, el gran terror o el gran temor, si quieren. Y a fines de agosto de 1789, es decir, poco, un mes y medio después, se publica los derechos del hombre y del ciudadano, que es este primer manifiesto de la revolución francesa, que es la primera declaración que tenemos de derechos humanos. Luego tenemos la de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora estamos en 1789 y ahí tenemos los derechos que se comprometen a garantizar la revolución francesa. Fíjense, en primer lugar, contra la sociedad jerárquica de los privilegios de la nobleza. Luego, todos los hombres nacen libres e iguales bajo las leyes. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en cuestiones de utilidad común. La propiedad privada es un derecho inviolable, es decir, el rey no puede intervenir y expropiar lo que quiera, tomar lo que quiera. Las carreras tienen que estar abiertas a quienes tengan talento, esto que comenté hoy, que los funcionarios de clase media que llegaban por mérito a ocupar los grandes cargos, se encontraban con que los nobles usurpaban esos cargos. Luego, todos los ciudadanos tienen derecho a cooperar en la elaboración de la ley, ya sea personalmente, o por medio de sus representantes. Acabemos, esto que yo comentaba recién, el debate que se había dado en estos salones literarios respecto de que necesitamos un gobierno representativo, es decir, un gobierno que proteja nuestros intereses y para eso las leyes, nosotros tenemos que elaborar las leyes. No tiene que ser un decreto que venga impuesto por el rey, sino que nosotros somos quienes tenemos que elaborar las leyes. Un tal régimen debe expresar la voluntad general del pueblo de Francia. El concepto de voluntad general del voluntad general es el concepto central de la teoría de Rousseau de la cual vamos a hablar en unos minutos. Fíjense cómo influyó. El contrato social es de 1762. Para 1789, había pasado, corrido bastante agua bajo el puente y en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ocupa un rol central del concepto de voluntad general. Y finalmente, la fuente de toda soberanía reside en la nación. La nación. La nación significa la comunidad, el pueblo, la comunidad de los ciudadanos. Es decir, no reside la soberanía en el rey, ya no la recibe por derecho divino, sino que reside en el pueblo. Como verán, bueno, se imaginarán, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano era una bomba de tiempo. Directamente mostró claramente y sin lugar a dudas que querían hacer una revolución. No querían una reforma, no querían un maquillaje, querían un cambio de fondo, querían no chapa y pintura, sino reconstruir toda la casa. Ahora bien, entre los revolucionarios había diferentes posiciones. Por lo largo de esta manera era la más radical que lo que se llamaba los sans-quilots, es decir, sin calzones cortos. Los calzones cortos en el signo de distinción eran gente, digamos, los desarrapados, los descastados, los despojados. Era un movimiento urbano de trabajadores pobres, pequeños artesanos, pequeños comerciantes y pequeños emprendedores, o sea, antes de plenero, que fueron los más radicalizados y los que empujaban la revolución hacia adelante, los que alentaban los cambios más profundos. Y hacia 1789 aparece la Asamblea Constituyente. Ya el nombre dice todo, es decir, punto cero de la historia, empezamos de cero, construimos una nación totalmente diferente, un régimen totalmente diferente del que tenemos. y la Asamblea Constituyente tomó decisiones de fondo. En primer lugar, reformas económicas liberales, es decir, la propiedad privada es inviolable, no nos pueden cobrar impuestos excesivos, no pueden expropiar nuestros bienes, etc. Promoción de los emprendedores rurales, es decir, del pequeño y mediano propietario de tierras, campesino, que tiene su quinta, su chacra y tiene su emprendimiento pequeño, promover estos pequeños emprendimientos. Abolir las corporaciones, es decir, había, los artesanos se ubicaban, se agrupaban en corporaciones, la corporación de los albañiles, los mazón, de ahí viene masonería, justamente, la corporación de los carpinteros, de los panaderos, etc., de los zapateros, etc. Y estas corporaciones eran las que decidían quién trabajaba y quién no podía trabajar en tal o cual oficio. Y los pequeños artesanos que no pertenecían a esas corporaciones se veían totalmente excluidos y totalmente fuera del sistema. Esta reforma de la Asamblea Constituyente de 1789 declara la supresión de las corporaciones y le da este beneficio a los pequeños artesanos que ellos pueden ejercer su tarea sin pasar por ese filtro de las corporaciones. Se crean los primeros sindicatos a favor de la clase obrera y se venden las propiedades, se expropian las propiedades de la iglesia y de la nobreza. O sea, una revolución con todas las letras sin medias tintas. Por supuesto, el rey huye, lógicamente vio cómo venía la mano y se dio cuenta que mucho lugar para negociar no tenía con tremendo este programa revolucionario. Huye en 1790 y es atrapado en Varen en junio de 1791. Escapa con una identidad falsa, lo reconoce de casualidad a un guardia a la noche, le piden documentos, lo reconoce y va a preso y luego es guillotinado. Es decir, es decapitado con la guillotina, un instrumento de ejecución que queda guillotón, un ciudadano francés que comienza a ser usado en esta época. Bueno, ahora, la cuestión no es tan sencilla, digamos, ¿por qué? Porque con las reformas liberales al abrirse el mercado se produce una suba violenta en el precio del pan. Ustedes dirían, el pan hoy en día no parece tan importante porque nos parece más importante la carne o las verduras. Sin embargo, en la dieta del ciudadano francés de esa época el pan jugaba un rol muy importante. Es decir, que no era chiste. La subida del precio del pan era ocasión de revueltas sociales. Inglaterra no se quedó atrás. Es decir, Inglaterra había declarado la guerra a Estados Unidos, la revolución norteamericana. No se queda atrás y en 1792 le declara la guerra a Francia. O sea, a los tres años ya tenían una guerra con Inglaterra. Que no es solo que declara la guerra, sino que invadió Francia por el oeste y ahora vamos a ver que esto tuvo consecuencias políticas muy importantes. En 1792 se produce la elección de la Convención Nacional. La monarquía fue destronada definitivamente y se proclamó la república en 1792. Y en 1792 se instituye el año 1 del calendario revolucionario. Las fuerzas invasoras son destronadas en Balmí y los girondinos, que era otro grupo, eran los más guerreros. Estaban a favor de que directamente Francia tenga una política más agresiva con los invasores. Se moviliza a la población en la guerra, la economía se complica más aún, se racionan los alimentos, como ocurre en toda guerra, y se produce una segunda revolución entre 1792 y 1794. Como verán, era un panorama bastante movidito, no era apto para cardíacos, digamos. Y aparece una tercera facción o una segunda facción en este periodo de 1792 en adelante, que son los montañeses o jacobinos, que estaban al mando de Robespierre, el al líder de los jacobinos, que eran muy radicales, tipo los San Filot, los que hablé hace un rato, que fogonearon la guerra todo lo que pudieron. Para marzo de 1793, Francia estaba en guerra, no sólo con Inglaterra, sino con todos los países vecinos, la situación era caótica. No sólo eso, sino que Francia, alentada por estos grupos, tanto por los jirondinos como por los jacobinos, comienza a anexionarse territorios vecinos, así que empieza a invadir territorios vecinos con la excusa de que necesitaba recursos naturales, alimentos, etcétera, para su población, entonces toma los territorios de los países limítrofes y se generan enemigos por todos lados. Entonces, esto genera una situación muy compleja de inestabilidad interna y los jacobinos derrotan a los jirondinos y hacen un golpe de Estado. El 2 de junio de 1793 empieza la República Jacobina al mando de Robespierre y los jacobinos toman el mando, recuperan el control del territorio francés y repelen a los alemanes que invadían por el noreste de Francia y a los ingleses que invadían por el sur oeste de Francia. Ocupan Bélgica, es decir, anexionan Bélgica y gracias a esto pueden evitar una devaluación de la moneda y mantienen un valor constante del precio de la moneda. Hasta 1797 no duró mucho esto, donde cae Robespierre y esto lleva a la bancarrota del Estado y a una inflación galopante otra vez. se intenta elaborar un comité de seguridad nacional, los jacobinos se alían de vuelta con los girondinos y se intenta mantener el control de la cuestión de la guerra, es decir, el control de los países invasores, pero esto debilita la economía y debilita el apoyo popular a la revolución. Robespierre es ejecutado, es de Quillotinado el 27 de julio de 1794 y aparece el directorio. El directorio utiliza las fuerzas armadas para contra, las fuerzas armadas para repeler al invasor y para repeler a las conspiraciones que había dentro del mismo de Francia, al interior de Francia entre las diferentes internas que había dentro de la misma revolución francesa. Las fuerzas eran precarias porque eran milicias populares, pero lograron imponerse, lograron controlar la situación desde un punto de vista militar porque estaban dirigidas por un militar brillante que se llamaba Napoleón Bonaparte, que logró, imagínense, como una milicia precaria de gente sin formación militar, logró controlar a los invasores y logró luego avanzar sobre Europa. Es decir, que era imbatible Napoleón, directamente imbatible a nivel militar y por lo tanto a nivel político porque era el único que parecía que podía poner orden en ese caos. Napoleón era un admirador de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, de quien vamos a hablar en minutos más, y se presentó como el garante del orden y de la revolución francesa, es decir, progreso con orden. Garantizaba evitar el caos y evitar la guerra civil, garantizaba mantener controlado el flanco de los invasores de Inglaterra y de Alemania y garantizaba mantener controlada la economía, etc. Entonces, bueno, la gente lo apoyó, por supuesto, sin miramientos, fue nombrado primer cónsul, luego fue nombrado cónsul vitalicio y finalmente se hizo coronar emperador, traicionando la revolución francesa que él dijo que iba a apoyar. Es decir, aparece como el garante de la revolución y una vez que le dan el poder, traiciona la revolución y se hace nombrar emperador. De esta manera, con Napoleón, termina la revolución francesa y termina este proceso, como verán, bastante agitado y bastante complejo en fines del siglo XVIII. Yo quería hacer este recorrido por la revolución francesa para que entendamos de qué está hablando Kant cuando habla de lo público, qué proceso político había detrás del texto de Kant y por qué es importante que hablemos de otro filósofo que se llamó Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era el inspirador y el alma mater de Napoleón Bonaparte y no solo Napoleón Bonaparte, de todos los revolucionarios franceses. Tal es así que se dice que Mahat, uno de los revolucionarios franceses, hacía la revolución con el fusil en una mano y con el contrato social de Rousseau en la otra mano. Es decir, que fue el ideólogo un poco Rousseau de la revolución francesa y, como vimos recién, la declaración de los derechos del hombre de ciudadano contiene el concepto de voluntad general, que es el concepto que Rousseau acuñó. Es decir, que tenemos que ir a Rousseau para entender de qué se trata todo este movimiento cultural en el cual Kant estaba también inmerso. Y así tenemos que Rousseau nació en Ginebra, sus padres fueron Isaac Rousseau, un relojero, y su madre fue Susanne Bernat. Su madre murió nueve días después del parto, entonces Rousseau fue educado por su padre hasta los diez años. Bueno, Rousseau fue educado por su padre, pero su padre le dio una educación azarosa, es decir, no fue una educación sistemática. Sin embargo, en esa educación que recibió Rousseau jugó un rol muy importante la lectura de los republicanos de la antigua Roma, especialmente de Plutarco. de Plutarco esta idea de que la república es un régimen político que significa el imperio de la ley, es decir, gobierna la ley, no gobierna una persona, gobierna la ley que es igual para todos, todos somos iguales ante la ley y la ley es elaborada por la actividad de todos los ciudadanos. Ahora, en un momento el padre de Rousseau estuvo acusado de cometer un delito y fue perseguido por la policía, tuvo que huir de Ginebra y Rousseau se tuvo que quedar en Ginebra. Es decir, que a los 10 años Rousseau se quedó sin padre y sin madre, solo en el mundo y se le había muy dolorosa, muy triste y quedó al cuidado de un pastor protestante, es decir, un sacerdote luterano, de la reforma protestante del poblado cercano de Bossei. Se educó con este pastor porque tuvo una educación religiosa muy profunda y luego se desempeñó como aprendiz de grabador, es decir, para hacer grabados sobre metal. Dejó Ginebra a los 17 años y en Turín se convirtió al catolicismo en 1728 trabajó como sirviente en una casa noble, es decir, conoció las penurias Rousseau. Conoció las penurias, conoció la pobreza, conoció la dependencia cuando uno sirve a otro, a un patrón, ¿qué significa? No ser dueño de la propia vida, no ser dueño del propio trabajo, obedecer órdenes de otro, etc. Y así Rousseau acusó falsamente a otro sirviente, lo acusó de que se robó una cinta y él sabía que no se la había robado, sin embargo lo acusó. Luego cargó toda su vida con esta culpa y con un arrepentimiento profundo por haber cometido este hecho. Luego se mudó en 1740 a Lyon, a la ciudad de Lyon donde asume un puesto como maestro particular de alumnos de hijos de nobles, etc. Y ahí entra en contacto con D'Alembert y con Dillard que son miembros de la Ilustración francesa. La Ilustración es este proceso del cual yo hablé al comienzo de esta clase donde se, por un lado, se desarrolla la ciencia sin prejuicios, sin dogmas, libre de la tutela de la religión y de la superstición y por otro lado se desarrolla un proyecto político donde se busca formar un gobierno representativo. luego viaja a París en 1742 y busca crear un sistema propio de notación musical, es decir, para escribir música, un sistema propio basado en números, es decir, las notas musicales son números, presenta este proceso ante la Academia de Ciencias que rechaza este sistema pero esto le permite a Rousseau conocer a Denis Diderot. Diderot es otro miembro muy importante de la Ilustración Francesa. Luego vuelve a París sigue trabajando la música e insiste con este sistema de notación que nadie le aceptó pero le seguía presentándolo a gente conocida a ver si tenía éxito y comienza a escribir artículos para la enciclopedia francesa, la enciclopedia francesa que era el órgano de publicación de la Ilustración y de estos filósofos revolucionarios. En 1745 conoce a Therese de Vasseur que iba a ser la esposa de Rousseau una mujer con poca educación y dedicada a la lavandería pero que amaba profundamente a Rousseau con la cual tuvo cinco hijos y abandonó a los cinco hijos en el orfanato luego de haber nacido. Es decir, nacía y los abandonaba en el orfanato y va a acabar con esta culpa toda su vida Rousseau. Ya en su vejera escribió las confesiones para intentar sacarse esta culpa pero va a convivir con esta culpa toda su vida que va a generar inclusive delirios de persecución, etc. En 1749 tiene lugar la famosa visión de Vincennes. Rousseau iba viajando por el campo hacia la ciudad de Vincennes para visitar a Liderot que estaba preso en conspiraciones políticas y en 1749 vio un aviso en un diario donde se anunciaba un concurso de ensayos que trataban el tema acerca de si el desarrollo de las ciencias y las artes han promovido o han corrompido la moral pública. Rousseau iba encabido a Vincennes por el bosque en un carruaje cuenta él más tarde y ahí tuvo una visión una epifanía una visión le pidió al conductor que frene y bajó y empezó a caminar entre la naturaleza y a llorar una emoción muy profunda porque tomó conciencia de que el hombre es bueno por naturaleza es decir el hombre en estado natural es bueno lo que lo corrompe es la civilización la tecnología la ciencia las artes la política pero si no tuviéramos todo eso seríamos buenos escribe habíamos visto este concurso de la academia de Lyon acerca de si las ciencias y las artes promueven o corrompen la moral pública y escribe un discurso el famoso primer discurso sobre las ciencias y las artes el discurso de la science de la art donde dice justamente que las ciencias y las artes corrompen al ser humano y no son para nada positivas luego escribe una ópera llamada Le Devant du Village el adivino del pueblo y participa de la famosa querelle de Buffon acerca de si la música el estilo de la música italiana es mejor que el estilo de la música francesa y allí discute Rousseau con los defensores de la música francesa y él define la música italiana dice que la expresión de las emociones es algo fundamental de la música a pesar de que él define la música italiana él escribió en francés una ópera bueno una de las tantas contradicciones que tuvo Rousseau en su vida luego se ha convertido en el catolicismo se convierte al calvinismo a la religión calvinista que era la religión de la ciudad de Ginebra en 1754 para poder volver a ser ciudadano de Ginebra en 1755 publica el segundo discurso el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres donde dice que la desigualdad entre los hombres se origina por la propiedad privada está la famosa expresión de Rousseau el día en que alguien encabó una zanja y dijo esta parte del territorio es mía esta parte del territorio es tuya ese día comenzaron todos los males de la civilización humana y en 1762 aparece el texto que nos interesa que es el contrato social el contrato social y aparece el otro texto que es Emilio o de la educación esos dos textos que son claves tenemos las tesis principales del contrato social que el derecho no es el derecho del más fuerte es decir tener fuerza no me da derechos y si yo soy obligado por la fuerza a cumplir con determinadas órdenes eso significa que puedo desobedecer cuando quiera porque el otro no tiene derecho a obligarme a obedecerlo entonces el derecho ¿en qué se funda? se funda en la soberanía popular en la voluntad del pueblo el pueblo que se da la ley a sí mismo y que se expresa y vemos en la segunda la tercera tesis es la voluntad general la voluntad general que es la voluntad que se expresa en la ley es decir los ciudadanos debaten discuten las diferentes leyes del poder legislativo y esa ley que resulta es la expresión de la voluntad general es decir del resultado de la deliberación y del debate entre los ciudadanos es decir Rousseau no habla de una negociación lo que algunos teóricos de la soberanía popular hoy en día llaman negociación es decir el famoso bargaining en inglés sino que habla de una deliberación es decir los ciudadanos van discutiendo y van intercambiando ideas y en ese intercambio de ideas van modelando sus preferencias y sus deseos y sus opiniones y van cambiando de opinión si el argumento del otro los convence y esta opinión que resulta del debate es lo que se llama la voluntad general que se expresa en la ley entonces la soberanía pertenece al pueblo y el derecho se legitima ¿por qué? porque el derecho es producto de la voluntad popular expresa en la ley la voluntad general estas son las tesis más importantes de Rousseau estas son las tesis que van a influir en Kant que es el tema que nos interesa para esta clase ¿por qué? porque en Rousseau aparece esta idea del espacio de lo público es decir este espacio que se daba como dije hoy en los salones literarios se daba en las cantinas donde la gente se juntaba a tomar cerveza tomar vino comer algo y discutir debatir los temas de actualidad debatir los proyectos revolucionarios que ya había en boga que estaban ahí incipientes en las sociedades de socorro mutuos como antiguas mutuales donde iba la gente más pobre y ahí se debatía también cuestiones políticas de la agenda las mujeres no participaban tanto en los salones literarios pero sí participaban en las cantinas sí participaban en las sociedades de socorro mutuos la gente más pobre también participaba en estos espacios populares y ahí se genera este espacio que luego Rousseau va a dar forma teórica con la idea de voluntad general y ahí esto nos permite pasar a Kant porque justamente justamente el texto de Kant que nos ocupa en esta clase trata del concepto de lo público que tiene que ver con la idea de que el saber se construye en un debate público que es el tema de esta segunda clase allí vemos Kant nació en 1724 murió en 1804 es decir vivió 80 años lo cual para la época era sencillamente una barbaridad sería algo así como vivir hoy 100 años esa gente que uno no sabe cómo llegó y llegó muy bien porque publicó hasta casi hasta 1798 es decir publicó hasta muy anciano y libros muy importantes muy interesantes que han marcado la historia del pensamiento ético político de los últimos dos o tres siglos vamos a hablar un poquito de situar un poquito la la vida de Kant Kant vivió toda su vida en un pueblo que se llamaba Königsberg que en alemán significa la montaña del rey significa la montaña del rey era un pueblo de la antigua Prusia del imperio prusiano que tenía su capital en Berlín entonces era un pueblo digamos relativamente marginado del centro donde se tomaban las decisiones políticas y ustedes dirán si fue un pensador tan importante se fue a vivir a Berlín no él pasó toda su vida en su pueblo allí en en Königsberg vivió y murió en su pueblo cuanto mucho dio clase en alguno de los castillos de la zona formando diferentes nobles a los hijos de los nobles etcétera ahí vemos dos biografías que yo les recomiendo que lean que estoy usando como fuentes para esta exposición entre otras pero básicamente las dos biografías fíjense ahí dice fuentes la primera biografía es la de Baciarsky que luego Thomas de Quincy lo corrigió un poco se llama Vida íntima de Kant que es muy divertida que está editada en la editorial por la editorial Renacimiento en Sevilla en el 2003 se consigue en internet como usado a precio accesible y luego la biografía de Borowski Ludwig Ernst Borowski se llama La vida y el carácter de Immanuel Kant los dos eran amigos de Kant Borowski lo trató en su adultez Paciarsky lo trató en los últimos años lo cuidó en los últimos años así que nos cuentan detalles de la vida de Kant de la vida cotidiana de Kant en su día a día en su vida también intelectual y académica ahí tenemos una hermosa pintura de la ciudad de Königsberg que era bien bonita era más muy en un pueblo pero fíjense que tiene un lago tiene cisnes hermosas edificaciones típico estilo prusiano que van a ver en Berlín en la zona de la Altestadt en la antigua ciudad por ejemplo ese tipo de edificaciones como las que se ven aquí le pasó toda su vida allí en parte porque tenía una rutina muy estricta de vida que lo hacía muy difícil alejarse de su ciudad fue allí rector de la universidad de Königsberg pero no se alejó de la ciudad como yo decía porque tenía una rutina muy estricta él era convencido de que uno puede producir mejor a nivel intelectual si tiene una rutina es decir si todos los días hace lo mismo a la misma hora esa rutina te da el carácter metódico que te permite escribir la cantidad enorme de libros que escribió Kant veamos un poquito cómo era su rutina para entender un poquito cómo era su visión del mundo cuando a Kant le preguntaban cómo llegó a tan grande a ser tan longevo él decía bueno porque tenía estrategias de vida saludable primero él creía que no había que desayunar se levantaba a las 5 de la mañana venía el criado le decía profesor hay que levantarse y él se levantaba y no remoloneaba según cuenta Borowski se levantaba como un soldado no desayunaba tomaba una sola taza de té pero dice Borowski que él lo pescó tomando hasta 3 y 4 tazas de té o sea que tenía hambre pero bueno no comía tomaba una taza de té luego se fumaba una pipa o sea que empezaba el día alegre digamos muevo la pipa con tabaco él le gustaba mucho y empezaba el día con todas las energías luego escribía luego daba clase dos horas a la mañana muy temprano tipo 7 de la mañana o sea que los alumnos tenían que ser estoicos los alumnos de Kant dos horas de 7 a 9 luego escribía de 9 a este más o menos de no escribía hasta las 12 y 45 a la una menos cuarto no perdón hasta las 12 a las 12 lo llamaba el sirviente el criado perdón que ya estaba la sopa entonces Kant tomaba una sopa solo tomaba una sopa y después se vestía iba a la habitación se vestía de gala y recibía a 3 o 4 personas amigos para almorzar y claro como no había desayunado comía muchísimo almorzaba muy abundantemente y hacía sobremesas largas claro para digerir todo lo que había ingería hacer sobremesas largas discutía sobre temas de filosofía de la naturaleza ciencias naturales sobre medicina a él le encantaba hablar de medicina cómo prolongar la vida cómo llegar a viejo etcétera antes de comer tomaba una copa de vino de Hungría o de vino de Rhin entonces tomaba la sopa solo luego se vestía recibía a su gente tomaba una copa de vino de Hungría o de Rhin luego la comida que era abundante y después siempre se tomaba una taza de café que le encantaba le gustaba tanto que cuando el criado aparecía con el café gritaba siempre tierra, tierra amigos veo tierra llegamos a tierra porque llegaba la taza de café tomaba su café y luego salía a caminar todos los días a caminar caminaba por lo menos una o dos horas hasta el malecón de Holstein que quedaba por ahí hasta el malecón caminaba le gustaba caminar siempre acompañado por alguien cuando venían reyes o gente importante a visitarlo lo sacaba a caminar con él lo seguían atrás y discutía caminando pero a esa hora él caminaba y esa hora de caminata no se la sacaba nadie por nada del mundo él creía que así iba a llegar a anciano y así llegó a anciano cuando era anciano me hacían aquí cuenta que cuando era anciano le costaba dar los paseos pero igual salía igual salía a caminar en invierno con frío con la nieve hasta el cuello seguía caminando y como le costaba caminar apoyaba el pie perpendicularmente y luego pisaba con firmeza o sea así para apoyar mejor el pie y una vez se cayó se cayó por la nieve porque apoyaba el pie y había dos jovencitas que no lo conocían no sabía que era el filósofo Kant y lo ayudaron a levantarse y Kant les agradeció y a una de ellas le regaló una rosa que tenía en el en el bolsillo de su casaca tenía una rosa se la regaló a una de las chicas y la chica la guardó de recuerdo después con los años se dio cuenta que ese era Kant y que era el filósofo mundialmente conocido pero ella le había ayudado porque era un viejito que se había caído simplemente y bueno tuvo su recompensa porque figura era la biografía de Kant con nombre y toda esa figura identificada luego se acostaba a tipo 10 de la noche más o menos escribía un rato entre las 8 y las 10 escribía un rato más se acostaba a tipo 10 de la noche se envolvía en las sábanas como una momia no sé porque así se sentaba en la cama se tiraba y se roscaba en las sábanas se volvía como una momia la otra día la mañana se desenroscaba él mismo decía que era como un gusano de seda envuelto en la sábanas dormía supongo que por el frío como una momia todo envuelto y esa era su vida ese era su día tardó años Kant en publicar una obra era un profesor conocido de la Universidad de Königsberg pero escribía en su casa y realmente no publicó hasta grande su primera gran obra que fue la crítica de la razón práctica fue publicada en 1781 en 1781 publica la crítica de la razón pura perdón que es su primera obra hacia 1781 que tenía 57 años cuando publica su primera obra ya era en Alemania se jubila a los 65 años le quedaba poco para jubilarse o sea que escribió publicaba por placer por convicción no publicaba para conseguir cargos el famoso publish o perish publica o perece que hoy nos torturan los académicos eso a Kant no le interesaba él publicó su obra ya en su vejez luego publica en 1788 la crítica de la razón práctica la crítica del juicio de 1790 y en 1784 publica el texto que nos interesa que es la respuesta a la pregunta que es la ilustración un detalle de coyuntura cuando Kant muere cuenta Vaziansky que como Kant era tan silencioso tan buen vecino los vecinos lo querían mucho porque no era molesto cuando él muere su casa se convierte en una casa de billar en una posada para jugar al billar entonces los vecinos lo extrañaban a Kant porque extrañaban el silencio cuando Kant vivía así nosotros lo extrañamos porque bueno ha dado una gran obra a la humanidad esos amigos lo querían mucho lo extrañaban mucho de hecho escribieron estas dos maravillosas biografías que nombré hoy fíjense la primera tesis dice el factum de la conciencia moral es decir Kant parte del hecho de que todos tenemos conciencia moral lo cual hoy en día ningún psicólogo de susanos en los juicios discutiría es decir hoy en día el que no tiene conciencia moral es un psicópata alguien que no puede distinguir entre bien y mal no es una persona normal una persona enferma que le falta algo que es la conciencia moral justamente todos tenemos conciencia moral dice Kant todos sabemos lo que está bien y lo que está mal dice Kant la conciencia moral es lo que no nos deja dormir a la noche ¿por qué? porque yo cuando hago trampa cuando miento cuando estafo a alguien quizás el otro no se dé cuenta quizás nadie se dé cuenta pero yo sí voy a saber que actúe mal y ese semáforo de salud que se enciende en mi interior es la conciencia moral y eso la vamos a escuchar querramos o no si el remordimiento lo vamos a tener todos tenemos conciencia moral es decir todos podremos elaborar juicios acerca de lo que está bien y lo que está mal y esa conciencia moral presupone la idea de la autonomía moral es decir que lo moralmente correcto es aquello que yo elaboro de modo autónomo elaboro a partir de mi propia libertad y es una ley es decir miren que en Rousseau la voluntad general es el pueblo que se da la ley a sí mismo en Kant el sujeto que actúa moralmente bien no moralmente bien de modo moralmente correcto es el sujeto que se da la ley moral a sí mismo y cuál es esa ley moral y vamos a la tercera tesis el imperativo categórico fíjense que ahí está el imperativo categórico ordena por eso es imperativo es una ley moral de modo categórico es decir sin excepciones no es que está que robar está mal pero yo necesito la plata porque tengo que comprarme tal cosa no robar está mal para todos inclusive para mí es decir yo no soy la excepción es un imperativo en el sentido categórico sin excepciones fíjense la primera formulación del imperativo categórico dice obra de modo tal que puedas querer que la máxima que guía tu acción se convierta en una ley universal es decir obra de modo tal que lo que uno haga uno pueda querer que todos lo hagan es decir imaginemos que yo le pido el ejemplo que pone Kant de la falsa promesa yo le pido dinero a un amigo prometiendo devolverle el dinero aunque yo sé que no se lo voy a poder devolver yo no tengo la plata y no la voy a tener y sé que no pero se la pido y le prometo que se la voy a devolver entonces bueno voy a actuar y digo bueno a ver apliquemos el imperativo categórico esta ley que yo elaboro de modo autónomo yo querría que todos lo hicieran no porque no quisiera estar en el lugar de mi amigo no quisiera que a mí me mintieran tampoco y luego viene la segunda formulación que completa y complementa la primera obra de modo tal que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio es decir ¿por qué tengo que actuar de modo tal que pueda querer que se convierta mi acción en una ley universal? ¿por qué? porque tengo que asegurarme de tratar a la humanidad en mi persona y los demás como fin en sí mismo es decir la humanidad tiene un valor absoluto es un fin en sí mismo no se puede intercambiar por nada y la humanidad significa la dignidad moral en Kant la verde que significa dignidad no significa que la dignidad humana tiene un valor absoluto y la dignidad es la libertad es decir la autonomía moral los seres humanos somos dignos porque somos autónomos a nivel moral es decir porque podemos elaborar nuestra propia ley que es el imperativo categórico esta autonomía moral nos hace valiosos absolutamente valiosos tan valiosos que nuestra libertad no puede ser canjeada por nada es decir no puedo tomar a nadie como esclavo no puedo manipular a nadie no puedo venderle drogas la trata de personas también por supuesto queda prohibida por este principio no puedo usar a los demás como medio para mis fines esta es la segunda formulación ¿y por qué recurrí a esto? ¿por qué quise volver a la ética de Kant? ¿por qué estos son los supuestos con los que Kant opera para elaborar el concepto de lo público? es decir porque Kant dice en realidad yo no puedo ser moralmente autónomo es decir no puedo usar mi razón en el ámbito de lo práctico si no debato con otras personas si no tengo otra persona que discuta conmigo que intercambia argumentos conmigo que discuta mis ideas que proponga objeciones etcétera ahora bien esto no ocurre solo esto ocurre cuando yo genero un espacio que es lo que Kant llama el espacio de lo público eso está en el artículo este que mencioné hoy respuesta a la pregunta que es la ilustración es un texto de 1784 es decir cinco años anterior a la revolución francesa pero contiene mucho de lo que después va a ser el ideario de la revolución francesa y está inspirado en el contrato social de Rousseau del que hablamos recién de 1762 allí tenemos un concepto fundamental de Kant que es el concepto de minoría de edad es decir ¿qué es la ilustración? la ilustración es animarse a ser moralmente autónomo y animarse a ser moralmente autónomo significa animarse a pensar por uno mismo dice Kant atrévete atrévete a usar tu propio entendimiento atrévete a pensar por vos mismo atrévete a oponerte a las opiniones de los demás a las opiniones de los demás atrévete a no seguir a un tutor a un guía que te diga qué es lo que tienes que pensar ¿y cuál es el principal obstáculo? la minoría de edad la minoría de edad es un término que Kant usa en alemán es un mundeskeit un quiere decir no mundesboca mundeskeit sería capacidad de hablar de palabra la incapacidad de hablar es decir cuando uno es incapaz de hablar por uno mismo en Alemania en la época de Kant el niño no tenía derechos no podía hablar por sí mismo y necesitaba de otro que hablara por él este otro que hablaba por él era el tutor el padre que hablaba por él en el caso de que hubiera algún juicio contra el menor o que el menor tuviera algún reclamo etcétera entonces Kant dice hay que dejar de ser nenes no seas nene hay que dejar de ser menores de edad ¿y por qué uno es menor de edad? dice Kant porque uno tiene miedo sencillamente uno tiene miedo tiene miedo a no poder echar la culpa a los demás de lo que uno piensa hacerse cargo de las propias ideas de las propias opiniones y además uno no solo es cobarde sino que uno es aragán dice Kant no sean fiacas no sean araganes es esfuerzo pensar por uno mismo sí es fatigoso sí da miedo sí da pánico da pánico no depender de nadie para legitimar las propias opiniones pero hay que hacerlo este proceso hay que hacerlo ¿por qué hay que hacerlo? porque lo que nos hacen seres humanos es la capacidad de razonar y acá volvemos a la primera clase ¿se acuerdan Aristóteles? hacia el final de la primera clase Aristóteles decía que lo que nos hacen seres humanos es ser animales racionales es decir, seres capaces de argumentar de elaborar ideas por sí mismos de pensar por sí mismos etcétera y dice Kant justamente esto es lo que nos hace seres humanos como decía Aristóteles pero Kant da un paso más respecto a Aristóteles y dice no podemos pensar por nosotros mismos si no tenemos otra persona con la cual discutir con la cual con quien debatir con quien cambiar ideas opiniones etcétera y para esto necesitamos un espacio que es el espacio de lo público el espacio de lo público es un espacio donde se debate donde se delibera pensemos en los salones literarios de la época pensemos en las cantinas en las sociedades de socorros mutuos donde se debatía se deliberaba se discutían y se leían las últimas publicaciones los últimos diarios etcétera y donde cada uno se hace cargo a los demás ante los demás de sus propias opiniones dice Kant hay que dejar que otros nos digan qué pensar que el sacerdote nos diga qué tenemos que pensar que el médico nos diga qué tenemos que pensar que el abogado nos diga qué tenemos que pensar que el rey nos ordene cuál tiene que ser nuestra opinión etcétera tenemos que pensar por nosotros mismos y tenemos que generar espacios de debate espacios de discusiones ¿por qué? porque dice Kant la ley y las normas tienen legitimidad cuando están fundadas en razones cuando uno fundamenta en razones las órdenes que da las leyes que elabora etcétera y la fundamentación en razones se da sólo cuando hay deliberación en el espacio público y para esto hay que liberarse primero dice de los tutores no tiene que haber gente que le diga a los demás qué tiene que pensar los tutores dice Kant se ocupa muy bien de que tengamos miedo de pensar por nosotros mismos cuando damos el primer tropezón cuando caemos cometemos el primer error nos van a señalar que siempre vamos a cometer errores para que no nos animemos a pensar por nosotros mismos y este miedo dice Kant hace que adoptemos fórmulas recetas reglas fórmulas para estabilidad mecánicamente memorizadas pero no pensadas a partir de un capítulo de autonomía y estas reglas estas fórmulas etcétera dice Kant son verdaderos grilletes Fuss Schnelle es la palabra alemana para grillete Fuss es pie y Schnelle es rápido es irónico cuando uno tiene un grillete hay que arrastrar esa bola de hierro uno camina más despacio pero Kant dice pero se llama Fuss Schnelle de todos modos dice Kant este grillete esta bola de hierro que arrastramos son estas fórmulas estos prejuicios estas recetas que recibimos de nuestros tutores y que adoptamos mecánicamente entonces la humanidad progresa cuando progresa la ilustración y la ilustración progresa cuando crece este espacio de lo público cuando se protege las libertades individuales para que digamos lo que pensamos podamos decir lo que pensamos los demás también y todos podamos beneficiarnos de las ideas y de los argumentos de los demás tenemos la obligación dice Kant no solo de crear este espacio público para que nosotros podamos desarrollar nuestra capacidad de razonar sino que tenemos que garantizar a las generaciones que vengan después de nosotros que ellos van a disponer también de este espacio público y van a poder crecer en racionalidad en humanidad y de este modo la historia humana va a ir hacia adelante va a progresar en la ilustración para esto es fundamental eliminar la censura eliminar la censura en temas religiosos Kant sufrió esta censura en vida no le permitieron publicar su segunda parte de un texto sobre religión que se llamaba la religión dentro de los límites de la mera razón y el rey dice Kant va a poder publicar sobre temas religiosos no va a poder publicar perdón dice el rey mientras yo esté vivo cuando el rey murió Kant inmediatamente publicó el texto sobre religión y el prólogo puso su majestad me había prohibido publicar mientras él estuviera en vida ahora puedo publicar y ahí publicó su texto pero él estuvo muy resentido siempre por la cuestión de la censura que él había sufrido por escribir sobre temas religiosos y él justamente dice lo que debemos evitar es la censura para que este espacio de lo público pueda crecer pueda prosperar y que podamos deliberar entonces a modo de conclusión ya para ir terminando con esta segunda clase ¿qué nos deja Kant? ¿qué nos deja Rousseau? ¿qué nos deja la revolución francesa para pensar nuestra tarea como docentes como directivos en las diferentes escuelas? nos deja básicamente esta idea de que es muy importante para poder para poder desenvolvernos como seres racionales para poder buscar el conocimiento para poder investigar para poder buscar la verdad contar con el otro necesitamos del otro necesitamos que el otro argumente con nosotros que se comprometa en esta tarea comunitaria que es la búsqueda del conocimiento el aula es una comunidad que investiga que busca que razona donde cada alumno no aprende por sí solo sino que aprende con los demás argumentando con los demás etc. y la escuela como institución tampoco es patrimonio del director sino que las normas que se ponen para que rija la escuela también es interesante que muchas veces sean debatidas con los alumnos sean debatidas con el cuerpo docente haya un espacio de deliberación de discusión donde se puedan escuchar los argumentos de los afectados por las normas y donde luego esas normas que van a regir la escuela los funcionamientos de la escuela tengan legitimidad entonces nos quedamos con esta idea hasta la próxima clase la clase tercera vamos a a ver un filósofo que radicalizó mucho más todavía esta idea de Kant pero que vivió en la Inglaterra de mediados del siglo XIX la Inglaterra victoriana llamó John Stuart Mill y dio un paso más respecto de Kant pero bueno les dejo la pregunta abierta la intriga abierta y la próxima clase seguimos con con este proceso de de debate y de aprendizaje muchas gracias por su atención gracias a todos gracias a todos gracias a todos